DAS ¡DAS No le hagas chuntas! No chiquillos van a tener que tenerme paciencia Lo siento Se enojó más Se enojó más Se lo conozco ¡Ahhh! ¡Chiii! ¡Dum! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡Se pegó! Y no sé si lo guardé Pucha, tío, vamos a... Sí ¿No? Sí, que no son de qué, pues No, no estaba ahí No guardé más, chiquillo ¡Ah! 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 ¡Apuyapo! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Uy, alcancé justo! ¡Apuyo! ¡Ah! ¡Lolo 10! Es por los cánticos Ok ¡Ah, pero no me gustó! Me vengo de mi hermano No usa venganza Ay, se revienta total O sea, ¿era verdad que se ha revientado? Oye, pero la cara de mala Mira, mira, mira Miren esa estrella Mirenle la cara de malvada Como que quiere ser kawaii Pero no, es muy malévola Hola bichos, está por YouTube ahora Cómo escapar de Latinoamérica El juego Ay, ya me duelen los tendones No, 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 no Qué miedo No, conchale, vale Ah, pescado de miércoles What the heck is it there? Cabe de miércoles, cabe de miércoles ¡Déjame! Sube, 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 sube Pero salta, 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 salta Ya, apúrate, apúrate Cómeme La mona no me hace caso, no sube a la cuestión Yo tomo las cosas con humor Esas tiran la talla ¡No! 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 ¡Me cayó el mono encima! Voy a hacer la suicidación Ahí está, es súper rápida ¡Flash! ¡Mi rapidash! ¡Ah! 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 ¡El rage! ¡No! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay! 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 ¡No! Cuando quiero poner loas, pongo... Save. Madre mía. Madre mía. ¡What the hell?! Completamente enamorados. Alucinando con nosotros dos. Sintiendo un morbo por primera vez. Y por primera vez tocándonos. Completamente enamorados. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer y es que no soy el mismo de ayer. Mi vida es un siglo sin ti. Mi vida es un siglo sin ti. Mucho sin ti. ¡Ah! 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 no me lo pongo en la frente ¡Quiero agua! Si, son temas relajantes y son las etapas estresantes Mentira, que me salvé de pura chiripa La salvá de chiripa ¡Me carga esto! ¡Ayuda! Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para ver más Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y publicaciones Y sígueme en mis redes sociales para no perder el contacto ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete al canal!